Por una década fue director del Centro de Investigaciones en Óptica, siempre trabajando por la vanguardia en investigación y aún hoy comprometido con la ciencia y el progreso, Dr. Fernando Mendoza Santoyo. Originario de Silao, Guanajuato, estudió física en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. En 1983, recién concluida en Inglaterra su maestría sobre óptica aplicada, se sumó al CIO como investigador. Posteriormente partió a Inglaterra para especializarse en holografía y tras concluir su doctorado se reincorpora al CIO. Para 2002 es elegido director general de la institución. Con su tutela se iniciaron los trabajos en optomecatrónica, nanofotónica y óptica ultrarápida u óptica de terahertz, así como el Congreso de la Mujer en la Ciencia y el fortalecimiento del área de divulgación. Además, continuó el desarrollo de líneas de investigación como Ingeniería óptica, Fibras ópticas, Óptica no lineal, Espectroscopía y Metrología óptica, esta última iniciada por el doctor Mendoza en agosto de 1991. La metrología óptica consiste en cuantificar frecuencias de onda y con ellas medir distintos fenómenos y objetos, como los glóbulos rojos de la sangre. Se busca que los resultados de investigación sean aplicados en la medicina biomédica y ayuden a combatir las enfermedades y malestares en la población en general. La colaboración interinstitucional del CIO se amplió gracias al trabajo en metrología óptica del doctor Fernando y su vinculación con la Universidad de Texas en San Antonio, porque con el esfuerzo de varias administraciones, el CIO es, por tanto, la institución en óptica de México.